¿Qué pasa con el comando radioeléctrico? Este último resultó lesionado y trasladado a un centro asistencial, con lesiones leves. Muy bien, ¿algo más de su parte? Sí, una tentativa de hurto, el mismo día. Esto fue a las 11 de la mañana. Bueno, un femenino iba caminando por calle Serino y Moreno, la misma interceptada por un masculino, quien le sustrae un teléfono celular. Se le da conocimiento por parte del 911 al comando radioeléctrico. Entrevistan a este femenino y por los datos aportados, ya sea vestimenta y más fisionomía, logra andar con este muchacho en calle Santa Fe y Ceballos. Bueno, este emprende una carrera a ver el móvil policial. Bueno, había aprendido ahí a pocos metros del lugar. Siendo así que también en su carrera él descarta un elemento, que después se puede contestar que es el teléfono denunciado por la víctima. Y bueno, el masculino quedó a disposición de la fiscalía de esta ciudad. Bien, sí, esta noticia la anticipamos el día viernes, el accionario del comando, esa especie de persecución o búsqueda, donde si bien hablamos de hurto en grado de tentativa, lo había llegado a sustraer, pasa que después lo recuperan ustedes. Sí, llegó a sustraer el elemento cuando es interceptado por personal de comando, ve el móvil policial y es cuando se da la fuga. En su carrera se descarta del elemento, pero el elemento es secuestrado después a pocos metros. Bien, de su parte, ¿alguna otra novedad? La última novedad, un hurto de motocicleta. Una mujer de 38 años de edad, en calle Avellaneda, entre Mitre y Ebroño, deja atacionado su motovehículo en la vereda, en una zanela 110, de color azul. Bueno, al ir en su búsqueda una hora después, no encontró la misma. Así que la misma se le ha pasado el pedido de captura correspondiente y demás. El viernes por la noche, un masculino en calle Honcativo al 300, deja su motocicleta, una IBR de color gris, sin medida de seguridad, y al otro día, cuando la va a buscar, nota que la misma no se encontraba. Enseguida se da cuenta a todos los móviles de la ciudad, como así también a las comisarías de todo el departamento, por lo que en Correa, el comisario, justamente con personal de calle, tiene conocimiento en qué domicilio estaría el rodado. Realiza la consulta con la fiscal en turno, de Cañade Gómez, y se procede al secuestro del rodado. Y quedó un menor involucrado en la causa. Interviene el jugador de menores de la ciudad de Rosario. Después tuvo un accidente de tránsito, sin lesionados, siendo las 18 horas personales de la comisaría segunda, es comisionado a la autopista Rosario-Córdoba, kilómetro 356, donde un automóvil se obrere ágil de color blanco, pierde el control del rodado, por el agua que había sobre la cinta asfáltica, y da contra el guardarraí, sin lesiones. Sin lesiones. Después tenemos el día domingo 14, a las 22.45 horas, personal de comando radioeléctrico, es comisionado a la bracería de calle 7 Octubre y Pellegrini, donde un masculino solicita la presencia policial, debido a que dos masculinos, en forma sospechosa, y como ocultando un arma o algo en sus ropas, habrían querido cometer un hecho. Es por esto que... Como que lo amenazaban, disculpenme, comisionado. Como que fueron en forma de... No saben si a cometer el hecho o amenazarlo, pero bueno, da forma inmediata comunicación al comando, quien se hace presente en el lugar, y procede a la presión de los dos masculinos. Son dos masculinos de la ciudad, mayores de edad. Ambos quedaron a disposición de la fiscalía. Después tenemos un siniestro vial, el lunes 15, a las 0.02 horas, en calle Mitria, Meguino, donde entra en colisión un automóvil marca Audi, conducido por un masculino de esta ciudad, de 60 años, y una motocicleta marca Guerrero Trip, conducida por una mujer de 52, también de esta ciudad, con su hija de 8 años de edad. Ambas resultaron con lesiones de carácter leves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!